Una vez hayan caído tanto Terrascama como Fauce Ácida, aparecerá directamente Aula Hielo. ¿Qué hay que hacer en este boss? El tanque lo tiene que colocar medianamente cerca de una pared, porque de vez en cuando va a expulsar a la gente, entonces cuanto más cerca estemos de la pared, por menos vamos a volar. Tan sencillo como eso. De vez en cuando, el boss va a escupir una especie de aliento de hielo que va a congelar a la gente. Por lo tanto, está bien que nos separemos. ¿Veis el saltito que va para atrás? Si te has pegado a la pared, pues te mueves menos. Aquí se ve. Están congelados, ¿por qué? Por aliento de hielo. Si te separas, evitas que se congene todo el mundo, solo se congelarán unos cuantos y ya está. Curas ese daño que haga y listo. Y de vez en cuando, el boss lo que hará, aquí ya sabéis, como os he dicho, esta gente pega muchísimo y va a hacerlo más rápido, pero de todas formas este boss se va a hacer completamente igual. Y de vez en cuando lo que va a hacer el boss es saltar a mitad de la sala. Y se pone en el centro de la sala. Y expulsa a todo el mundo para los lados. Ahora va a pegar una carga. Y va a elegir a uno de la raid y va a meterle una carga. Quien esté en medio muere. Y ya está. Tan sencillo como eso. Quien esté en medio muere. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de estamparse contra la pared, va a hacer durante 15 segundos que todo le afecte más. El daño recibido suyo va a aumentar. Por lo tanto, es buen momento para meterle con todo. Si tuvieseis heroísmo o ansia, estaría bien meterlo en este momento, pero es posible que lo hayáis gastado en los buses anteriores. Sobre todo en las dos serpientes. O sea, en los dos gusanos. Por lo tanto, aquí no tendréis heroísmo o ansia para meterlo en este momento. Y se repite. El tanque lo vuelve a poner en un lado y ya está. El tanque atento porque según donde meta el placaje vas a tener que estar más cerca o menos. Igual ahí es mejor que lo coja el off tank si está más cerca. Alguien tendrá que tanquearlo. Nos volvemos a separar evitando la congelación y le pegamos hasta que muera. Normalmente hará esto varias veces. Esta gente pega muchísimo y tal. Pero eso, que mínimo un par de veces solo tendréis que comer. La mecánica es siempre la misma. Y una vez lo tengáis, ya habréis completado las bestias de Raga Norte y ahora sí a lotear. Como resumen, pegaros bien a la pared. Estad separados entre vosotros para que el aliento no os congele. Y simplemente cuando os expulse los lados, evita la carga. Se paráis y apegarle fuerte. Repetimos esto. Listo. Espero que te haya gustado esta guía. Dale like, suscríbete. Y si no te ha gustado, pues no lo hagas. Hay muchas cosas que hacer como para hacer algo que no te gusta, ¿no? Y ahora sí, corten por favor. Curtin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!